Hola amigos de Gluck, esta semana la recomendación para quienes buscan algo en el cine llega de la mano de Edward Norton, quien dirige y protagoniza Huérfanos de Brooklyn. Una película que nos remonta a la década de los 50 y donde conocemos la historia de un detective privado que va a tratar de resolver el asesinato de su jefe y mentor interpretado por Bruce Willis. Se trata de una película muy bien hecha, que funciona muy bien dentro de las convenciones de este tipo de historias de detectives, de secretos, de asesinatos, etc. Con algunas otras capas extras, pero sobre todo con una gran actuación de Edward Norton. Quien como ya decía se rodea de un muy buen elenco como Alec Baldwin, como el propio Bruce Willis y bueno ahí vemos un ejercicio en el que es capaz de ponerse detrás y delante de la cámara y que no lo deberíamos descartar en la próxima temporada de premios. Llega a los cines Huérfanos de Brooklyn. Y quienes quieran ver algo muy interesante, muy recomendable en sus casas, ya se estrenó en Netflix el cortometraje documental Lorena, la de los pies ligeros. Un documental de Juan Carlos Rulfo que nos acerca a la historia de esta jovencita de Chihuahua, esta corredora rarámuri que ha logrado campeonatos en ultramaratón. Esto quiere decir carreras de 100 kilómetros y acercarnos a la manera de pensar y de vivir de esta mujer en verdad a través de un documental muy sencillo y emotivo como ya les decía de Juan Carlos Rulfo. Yo soy Arturo Aguilar y nos vemos la próxima semana aquí en mi siguiente recomendación en Gluke MX.